Hablando de Argentina y el cumpleaños, hoy hay doble cumpleaños. Néstor Kirchner, que cumple 35 años, y José de San Martín. ¿Sabías que? Escuché recién cuando decías que Kirchner cumple 35 años. En realidad, cumple 6-0. Y te cuento algo. No solo nació el 25 de febrero, que es el día que nació San Martín, sino que nació en el año 1950, que el general Perón declaró el año sanmartiniano, porque ese año se cumplieron 100 años de la muerte de San Martín. San Martín murió en 1850, en 1950 Perón gobernaba la patria, y declaró año sanmartiniano el año 1950. Y ese año sanmartiniano, Kirchner nació el 25 de febrero. ¿Qué tal? Vaya, eso merece un aplauso nuevamente para Néstor, para ti, para Perón, para San Martín.